Música Casa Madre, hay día con las noticias Son las 7.42 minutos, un delito que sigue afectando bastante, sobre todo a los productores rurales, a los campesinos, a los habitantes de las veredas del departamento. Nuevamente se registra el abigeato en el sector de la finca El Guasimal, vereda Villaplayón del municipio de Nunchía. Precisamente tenemos en línea a la persona afectada. Muy buenos días. Claro que sí, muy buenos días. Mi nombre es Jamie, soy la propietaria de la finca El Guasimal. Esto no fue triste con la situación que estamos viviendo los ganaderos, los finqueros, porque hoy exactamente, hace dos meses, me carnearon una vaca, una vaca de lechería que teníamos. La trajeron a una orilla, la sacan por la carretera, está al paso por donde rompen las puertas, la bajan y en un carro la cargan. Está el rastro, se ha estado investigando. Y a la mañana de ayer me llama la persona que tengo a cargo allá a informarme, pues que desafortunadamente nos robaron el toro, padrote que teníamos, un toro puro, con una vaca pura. Lo raro, están en diferentes potreros, tienen la, como le digo yo, la habilidad de ir y buscar en un potrero, traerlo, porque eran animales de establo, eran animales muy mansos, que ellos un lazo en la cabeza y cabrecean divinamente. Los bajaron hasta por toda la orilla de un caño y en la orilla de la carretera, o sea, para no, para no, no esforzarse mucho, la mataron a la orilla de la cerca, donde bajan y nuevamente está la huella del carro, donde sí, la cargaron, se los cargaron, dejando solamente los restos de ellos, cabeza y huesos blancos. Nos estamos preocupados con la situación porque, o sea, hace dos meses pasó esto y ahorita nuevamente, pues, preocupante, a orilla de una carretera, donde hay tránsito, es la vía que conduce para Anunchía. Sí, además, señora, los semovientes sacrificados son de una raza pura, de una raza muy costosa, como es la Charolais, ¿no? Señor, sí, señor, eran dos animales, dos ejemplares que iban a ferias, que estaban en exposiciones constantemente, era un toro y una vaca Charolais, la vaca, pues, le dejaron una cría de tres meses de edad, y pues, sí, muy triste con la situación y preocupada porque, o sea, uno va y coloca la denuncia, estuvimos en la inspección de policía y la respuesta de la inspectora, Ah, sí, estas semanas se carmieron dos más arriba, y uno habla con la gente, Ah, sí, allí también, me dicen que el día que se carmieron la vaca mía hace dos meses, al otro día, por la parte de atrás, se carmieron una vaca de una finca también. Entonces, preocupante porque lo que dice la policía, sí, eso es el pan de cada día y no se puede hacer nada. Entonces, preocupados por la situación porque, o sea, si uno no se pone pila, mejor dicho. O sea, como quien dice con esa respuesta, lo que dan a entender es que resígnese porque eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Es lo que hay. Sí, sí, señor. Entonces, pues, preocupados porque, o sea, ¿qué hacemos? O sea, nadie nos pone cuidado, nadie hace nada y no, y ya, ayer estuvo la policía allá y pues toman datos y verifican y ya, nadie hace nada, vamos a estar pendientes. Entonces, que son carnicerías los que venden esos carniceros porque, eso sí, ellos pelan esos huesos bien, hacen su trabajo bien, no le dejan la lengua, no le dejan nada, hasta el entreverado, el hígado, todo se lo llevan. Dejan totalmente lo que no sirve. Entonces, ¿me pasa con la situación? Sí, señora. De todas maneras, pues, yo quiero, pues, darles a conocer ese caso que, pues, hace dos meses solamente puse el denuncio y ya, pero, yo dije, ahorita no, hay que darlo a conocer o ser público y que todo el mundo sepa lo que está pasando porque ese es el problema. Nosotros los colombianos nos quedamos callados, no hacemos nada, pero si quisiera, si alguien sabe, si alguien ha visto, porque él cuenta en la vereda que a todo el mundo le ha pasado y nadie ha visto nada. Entonces, preocupados con la situación, si alguien ha visto, si alguien sabe algo y entre vecinos unirnos y, porque como dicen, la unión hace la fuerza porque, la verdad. ¿Señora, esta vereda Villaplayón está ubicada exactamente en dónde? Es muy cerca de la Yopalota. Usted llega, se ubica en la Yopalosa, en la vía que conducía a Nuchía, y ahí, de esa calle de la Yopalosa hacia Nuchía, son dos kilómetros que a mi finca. Por eso le digo, es la que conduce a Nuchía, donde hay tráfico, donde pasan carros, donde cualquiera divinamente se puede dar de cuenta. ¿Y tiene usted alguna sospecha sobre los responsables de este nuevo hecho? Ya son dos veces, hace dos meses también había sido su finca víctima. Pues la verdad no, señor. O sea, se tiene, se habla, se especula, pero usted sabe que nadie, pero lo que sí sé, fue la misma persona de hace dos meses. ¿Por qué? Porque la bajó por el mismo tipe donde la bajaron la primera vez. Entonces, él hizo lo mismo, rompió las cuerdas, pasó, sacaron por la orilla de la carretera, ahí está la huella del carro. Está todo exactamente como hoy hace dos meses. Nuevamente es víctima esta propietaria de finca del carneo de ganado. Esta vez un ejemplar, un padrote de raza charolais, puro, y una vaca de esta raza también. Dejaron solamente el cuero, la cabeza y los huesos blanquitos. Se llevaron todos los delincuentes. Dice ella que puede ser el mismo delincuente, los mismos delincuentes que hace dos meses también habían cometido este mismo delito en la finca El Guasimal de la vereda Villa Playón. De todas formas, imagino que usted irá a colocar la respectiva denuncia formal ante las autoridades. Claro, sí, señor. En este mismo momento me dirijo. Estoy llegando ya para colocar la denuncia y la vez pasada también la coloqué porque es importante, porque llegan a agarrar estos tipos y no tienen denuncia, no tienen nada. Y la verdad, sí, preocupante, porque esa finca la tenemos hace más o menos 20 años y nunca había pasado eso. Y es la primera vez. Y en dos meses, o sea, preocupante, porque hay animales a la carretera. O sea, cualquiera, no, 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 no puede dejar un animal ahí ya porque vienen y se lo sacrifican. Pues señora, lo sentimos mucho. Ojalá las autoridades den con estos delincuentes. Muy amable por querer comentarnos la situación. Bueno, sí, señor. Muy amable. Gracias por...